Pues sí, ya no hay malas costumbres, ya no. Eso no está presupuestado. Adiós al bono sexenal. ¿Mande? Adiós al bono sexenal. Sí, es que eso no está en el presupuesto, están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo, porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base, no tienen ningún problema, para nada. Nosotros tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Antes yo recuerdo mucho de que se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno. Y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que ser buenos administradores. cuidar mucho el presupuesto. Ojalá y lo comprendan quienes tenían privilegios, ya no los tienen y se molestan con nosotros. Pero para mí es un motivo de orgullo poder decir, porque además hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo.